¿Está grabando? Está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta que el chisme VTuber no se ha calmado. La gente de Oguosu sigue dando patadas, y con Oguosu me refiero a todos los involucrados, o sea, tanto las VTubers como la gente que forma parte de Oguosu, que se lleva bien con Oguosu, o que trabaja en Oguosu, o que trabaja en Oguosu. Y en este caso fue el VT, que es algo así como el Tartaja, pero versión VTuber femenina. O sea, es una chica que habla de chismes del mundo VTuber, y estuvo dándole cobertura a todo este pedo de lo de Oguosu, con Raccoon, Karma y todo este pedo, y al parecer como que tuvo ahí cierto rifirrafe con Raccoon y con estas chicas, y salió a hablar del tema, porque Raccoon se le puso al tiro de que la andaba, no acusando, pero la andaba diciendo algo así como de que, ah, no, tú tenías otra cuenta que te llamabas Maya y que no sé qué, y la chingada. Y pues ya saben que los VTubers son bien pinches raros, o sea, tienen como que dobles vidas, y tienen su vida de persona normal, entre muchas comillas, porque están pinches chachalacos, pero luego tienen su vida como, yo qué sé, Chupapingas VTuber, El Coño Salvajo y VTuber, y Silver, que sabes, como que los tres son el mismo cabrón, pero son tres diferentes, y no quieren que sepa la humanidad que son sus diferentes como, yo qué sé, realidades alternas, no sé, están pinches locos los VTubers. Pero sabes también quién está bien pinche loco? La gente que no se viene para tu chupi. Ustedes también están bien pinches chachalacos. Y por cierto, en horita y media se publica el nuevo Chupi, el nuevo podcast con Comanche. Joya. Pero bueno, Fuel, ¿qué pasó mamacita? Cuéntanos. Hola a todos, un gusto, para los que no me conozcan, yo soy Fuel, hago contenido hablando sobre la actualidad de noticias y cosas que pasan en internet, y sobre todo en la comunidad VTuber, y la mayoría de ustedes, básicamente todos, saben que hubo una situación el día de ayer, donde tuve una transmisión habitual hablando de los sucesos del día, y terminó siendo agobiante y estresante cuando empecé a hablar de una polémica pública generada a través de las declaraciones de un artista, que fue reembolsada por Owosu. A partir de ese momento, entonces aparecieron tres personas en el chat, destacando a Raccoon, que donó cinco dólares en beats para exponer mi vida personal, acusarme de amiguismo y de estar complotada de alguna forma con su ex agencia Owosu en su contra. Nada, ese es el contexto básico. Hola a todos. Perdón por el mal internet y por tener esta música de fondo, es lo único que me mantiene estable, emocional, física y psicológicamente la música boluda. Así que disculpen que si se escucha de fondo una música boluda, le baje el volumen. Lo más que pude igual. Pero nada, ¿qué tal? Voy a hablar desde mi parte de toda la situación. Perdón por ser también una voz en off en esta ocasión, pero la situación lo amerita. Y vengo a compartir que pasó, más o menos, que fue todo un agobio. ¿Te das cuenta cuando es como que la primera funa de un creador al escucharlo? Y una paja, lo que pasó en el directo de ayer, que además tuve dos raids. Música boluda, boluda mi favorito. De bots, y se sintió raro que llegara Raccoon de golpe y con tan mala leche a mi stream, mientras Cherry y Silencio le hacían la segunda, fue difícil, fue complicado. Por eso principalmente no hice ninguna declaración las últimas 24 horas, hasta bueno, ahora más o menos, que llegaran con el objetivo de doxearme porque estaba cuestionando la veracidad de un tema público y entiendo... Oh, sí, aquí menciona lo del doxeo porque, les digo, Raccoon llegó así como que a preguntarle de que tú, tú eras maya y que maya y que ella maya y que no sé qué. Y al final como que la chica, o sea, fue él, terminó como que admitiendo que sí, que sí era maya. O sea, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí, pero pues entendió. Eso no es doxeo. O sea, ya ahorita le dicen doxeo a todo, o sea, no, o sea, para que sea doxeo tiene que salir mucha, o sea, tienen que sacar, mejor dicho, mucha información personal. Y el hecho de que te saquen otro nickname o otro pinche VTuber, eso no es doxeo, o sea, déjense mamadas, o sea, no llega ni a do, o sea, no llega ni a doxo. ...que están enojados con la situación, pero lo que estaba haciendo en el stream y lo que es mi trabajo es comentar todas las partes públicas que se presentan de lo que sea que aparezca en internet. Pero se sintió horrible que por intentar evitar y no excubirme en un tema legal y por no querer afirmar ni desmentir lo que digan ellas o lo que digan otros, decidieron exponer mi cuenta personal porque ellos consideran que de alguna forma eso influencia mi trabajo, la persona que soy detrás de FUEL, y aún así lo hicieron y tengo que decir. A ver, en temas de dar opinión, sí, güey, o sea, el dar tu opinión se vuelve algo muy subjetivo, güey, o sea, tú puedes mantenerte como que lo más imparcial posible, pero va a llegar a un punto en el que no vas a poder y si esta chica en verdad se lleva bien con la gente de Oguosu, inconscientemente a lo mejor no les va a dar tan duro con la pala, güey, o a lo mejor les va a echar más salsa a ellos, pero es algo muy común. ¿Está mal? Yo personalmente te diría que no. O sea, si tu contenido lo vendes, ¿cómo dar tu opinión? Si te vendes a ti mismo como un noticiero que pretende informar de la manera más objetiva posible, ahí sí está mal, pero si tu contenido es como lo que hago yo de, coño, yo di mi opinión y ya está, y mi opinión es subjetiva, da igual, ¿sabes? El que la quiera ver la va a ver y el que no, no. Y la opinión también. Yo nunca, como Fuel, escondí mucho ser Maya. Nunca incentivé desde mi personaje y no me gusta haber sido doxiada menos de esta forma. Pero entre conocidos siempre recibí felicitaciones cuando descubren que somos la misma persona y algunos fanáticos de otras comunidades también hacen el 2 más 2 y se dan cuenta de que son la misma persona, Maya y Fuel, y es como, wow, descubriste la conexión más fácil de la faz de la tierra, encontrar a dos personas con exactamente la misma voz y hablan de lo mismo más o menos. Pero el proyecto de Fuel lo creé con la intención de poder separar mi cuenta personal, de poder crear contenido con el personaje único y desde cero. Y ver qué tan lejos puedo llegar así y haciendo lo que intento creer que me va a ir mejor y que me va a funcionar y que me parece interesante y no quería empezarlo desde la situación de es amiga de alguien. Porque no soy solamente la amiga de Misra, no es mi única cualidad como persona. Por eso llevo el proyecto de Fuel en solitario desde el inicio y por mi cuenta y sin enlazarlo de ninguna forma con mi vida pasada y con mi vida personal. De manera totalmente individual. Por eso mismo tampoco he hecho colaboraciones con otras personas o con otros VTubers en lo que llevo del último año y dos meses más o menos. He intentado evitar colaborar o interactuar con personas de la comunidad por el simple hecho de que otra vez no quiero que se me asocie al contenido que tengo por es amiga de alguien. A ver, es verdad que Raccoon últimamente ha estado muy agresiva y lo vamos a ver más al rato en el siguiente extracto cuando reaccionemos al directo que prendió. Prendió como media hora pero se puso a tirar cachetadas a diestra y siniestra. Y a lo mejor sí ha estado un poquito agresiva Raccoon, se entiende, pero a lo mejor debería de bajarle dos rayitas. Bajarla de quinta, a lo mejor bajarla a tercera o a segunda. Que llegaran a romper el personaje y a cagarse en el significado de ser VTuber, en el cómo manejar el personaje, en la regla básica de convivencia implícita de si una VTuber activa no quieres que hables de su vida pasada, no la esparcís y ya está, o no lo haces de la forma. Sobre todo viniendo a mi stream de forma directa y a intentar incriminarme en mi propia transmisión mientras estoy ocupada creando contenido. Y sobre todo viniendo de streamers que siento que ayudé con todo lo que pude de la forma que puedo, informando, avisando y como es contando dónde están, a qué van, qué está pasando, que no sé qué. Se sintió tartajares de Ogosu porque eso dirán por no darles la razón a ellos. A ver, ya saben que a mí me gusta procurar siempre mantenerme en el medio y ejercer la de abogado del diablo, a mí personalmente. Raro, se sintió difícil. Cuando pasó lo de ayer, la transmisión está en directo, no está en vivo, me había pasado de que me olvidé de ponerla en público apenas terminó el stream porque, bueno, me tuve que ir un segundo a tomar agua. Pero fue un shock. No tenía idea de qué hacer durante la transmisión. Y aunque vi que hay personas que estuvieron replicando la raccoon, que lo que hizo estuvo mal y que qué sé yo, yo en el momento fingí demencia. O sea, intenté evadir el conflicto de la forma más estable posible y seguir de largo. Intenté evitar el golpe emocional que sentí en el momento para que no se sintieran vencedores de nada, para que no pudieran decir, la expusimos, se fue, se rodé. El tartajano negocio de Ogosu. Se puso a no sé qué por ningún otro motivo. Lo peor es que hay cosas que no se están diciendo. Es que hay mucha información que no se está diciendo por el pedo este de los NDA. Es lo que les dije la semana pasada cuando estábamos hablando de todo esto de lo de Ogosu. O sea, el tema está turbio, el tema está culero. Claro que sí. Y yo estoy segurísimo, güey. Yo pondría hasta las manos en el fuego de que ninguna de las dos partes tiene el culo limpio. O sea, las dos partes algo hicieron mal. Algunos habrán pasado más de verga que los otros, pero tanto las chicas como la agencia tienen sus cosas malas y no todo se está viendo por los NDA. O sea, ahí pasó algo que las chicas tienen mucha ventaja y yo me colgaría de esa información para meter denuncia y chingarme a Ogosu. Pero sin embargo, aún así, yo considero que hay cosas de ambos lados que no se están diciendo. Pero es por los NDA, desafortunada, diagonal. Afortunadamente, por la cuestión esto de los NDA, no se puede saber todo. No continué la transmisión después de que pasaron 30 minutos. Por eso fingí demencia. Por eso no pude alegar nada en ese momento. Porque no iba a ponerme a explicar estando obligada en una situación de encorralamiento y sin tener yo control de absolutamente nada que me obliguen a decir quién soy yo. Y además, es como, ¿por qué me pondría a responder a una pelea de un chat en vivo? No son las formas, no es la manera correcta. Me corresponde... Me corresponde a mí decir quién soy, cuándo quiero decir quién soy. Y entiendo de que ellos especulen que mi persona tiene algo que ver con el personaje. Pero... A ver, yo si hubiera sido Fuel y cualquiera se me pone Farruko, llámese, yo qué sé, Johnny 13, o llámese Raccoon, o llámese el Rubius, si se me está poniendo Farruko, mira, papito, te doy click y mira, pum, aquí Bancito, y a chingar a su madre. No te voy a meter, Bancito, tranquilo. No, definitivamente no es así. No... Me recontra... Cago en la neutralidad. Pero no soy una bruja que mandar a la hoguera por una pelea de Twitter. No es... No pueden ir a dispararle al camarógrafo en vez de a la persona que es el enemigo al que pueden ir y al que están intentando ir. Pues porque el pinche camarógrafo nunca hace nada, güey. Están haciendo ahí... Porque el de la cámara nunca hace nada, che. Ya... Ok, ya, perdón. ...a denunciar, a llevarlo por la vía legal y lo que sea. Tipo, yo soy... O sea, entiendo que el proceso legal para las chicas puede estar siendo difícil y que les va a tomar tiempo y que lo que quieren ahora es apoyo inmediato de parte de la comunidad pero para defenderse no hace falta doxearme a mí. El foco principal de toda esta mierda contra Wosu es pedir que se apoye a las chicas. No ir a matar a otras personas. Que su forma de crear comunidad y de levantarse el problema de afrontar la mierda que tuvieron que pasar porque tuvieron que pasar mierda. Ustedes me contaron la mierda que tuvieron que sufrir y la forma sea contando sin mi consentimiento mi cuenta personal y hacerlo hacer sus propias versiones de los hechos en mi propio stream para intentar desacreditar la información que estoy intentando banealas. Es una desfachatez. Perdón, permiso. Permítame tomar agua. Adelante. A través de la ex directora de arte me habían pedido que sacara y que eliminara de comentarios de mis videos cualquier video que pudiera o cualquier cosa que pudiera relacionar sus vidas pasadas con sus vidas actuales porque eso pone en peligro su trabajo y por supuesto que no tuve problema en ir a eliminar cada uno de los comentarios en los que decían ¿Sabías que Peiko era Toko? ¿Sabías que Funavi era tal y era cual? El momento en el que ellas querían que se supiera eso es ahora. Es el momento en el que ellas necesitan el apoyo. Necesitan saber que todas esas personas que las apoyaban siendo estas chicas ahora las están apoyando en esta pelea que se están armando. Pero no podés ir a doxear a decir las vidas privadas de las personas cuando no quieren o cuando puede afectar a su trabajo o lo que sea. Y hablo en plural de ellas porque se disculparon conmigo por privado Hay una cuenta que se llama Racuncitos que anda con otros fans de Racun blanqueando las actitudes que tiene contra todo sospechoso hombre son fanáticos que esperas obviamente van a hacer ese tipo de cosas a través de la portavoz sin que nadie se entere y sin detener los rumores o las calumnias lo hicieron en conjunto aunque Racun tiró la primera piedra y vino a decir que soy maya con 5 dólares que Cherry fue a buscar clips míos de cuando tenía 17 años para mandarme al muere el plato lo terminaron pagando todas porque a través de Maynuk que es la ex directora de arte que se me pone en contacto conmigo para hablarme de todas estas situaciones que es la persona con la que tuve la confianza como maya de contarle que era fue él me mandaron un mensaje diciéndome perdón por pegarte un escopetazo pero estábamos pensando de que Koi y los jefes malvados te están manipulando no así no es el mensaje textual pero estoy más o menos Koi es Koi Art no Koi de Ibai Ibai no tiene nada que ver en esto sintetizando como fue leer el mensaje perdón porque pensamos que te están manipulando el problema no es con vos es con Koi pero estamos estabas en el fuego cruzado así que perdón ups y espero que entiendas y después el resto de sus disculpas o de su explicación era hacerme entender que ellas son las víctimas que se defienden de forma personal tuve el placer de conocer algunas de esas chicas pude hablar con Nene y con Harper hasta la madrugada no mucho pero pude hablar con ellas durante varios días a la madrugada a la noche jugar y que que se yo si Koi está muy metido de hecho se acuerdan hace rato que les dije que hubo algo donde las chicas se pueden agarrar de eso y yo tiraría por ahí legalmente a Koi se le ocurrió la genial idea y la voy a poner entre muchas comillas de fletar que él había visto los contratos de las chicas y Rakún lo confrontó y Koi le dijo ah pero es que yo nunca dije que fueran los contratos finales yo esto lo chequeé con déjenme ver si puedo utilizar la palabra mi abogado manda ok si lo consulté con mi abogado y él me dijo que aunque no haya sido el contrato final lo que hicieron o Wosu no es o sea es es ilegal o sea se puede proceder por ahí se puede proceder por ese lado entonces yo yo por ahí me iría aunque alegue de que no es que no eran los finales y que no sé qué ya pero es que aunque no fueran los finales tú no tenías por qué haber visto esos contratos si no eres ni el abogado de Wosu ni de los altos mandos en Wosu tú no tenías por qué haber visto esos contratos ¿sabes? me considero su amiga porque no tuvimos la cercanía con ninguna de ellas como para poder hablar tanto o sentir que son mis amigas pude intercambiar palabras con algunas pero en ningún momento ninguna de ellas solas se me acercó a preocuparse genuinamente por mí no por Fuel con Maya ni una sola aunque conocieran que Maya es Fuel hace mucho ni una se acercó a preguntarme che ¿estás bien? ¿qué te está pasando? no sé qué si estaban preocupadas de que estuviera siendo coaccionada o manipulada por sus malvados jefes en ningún momento se acercaron jamás cerró una puerta en ni... Giebel también dijo que lo vio aquí el pedo es que mira por el lado de Koi está mal que le hayan dado el contrato por el lado de Wosu porque fueron los de Wosu los que le dieron el contrato aparentemente por el lado de Giebel quiero pensar tratando de juntar puntos que se lo enseñaron las chicas de Wosu entonces si eso también es verdad entonces los de Wosu también se pueden colgar de ahí de que ah es que ustedes filtraron el contrato con Koi sí pero ustedes filtraron el contrato con Giebel entonces ahí se haría un cagadero pero cualquiera de los dos que tire de eso lo tira yo personalmente yo lo aprovecharía yo en ninguno de mis dos cuentas en ninguno de mis dos perfiles ni como Fuel ni como Maya todas pudieron haber venido a hablarme y ellas tenían la vida directa porque sabían que yo era Fuel hace meses desde noviembre del año pasado que me conocían de forma personal o conocían un contacto o una forma de ponerse en contacto conmigo pero no les resultó difícil hacer el 2 más 2 hace 4 meses pero lo aprovecharon ahora es es una situación deleznable básicamente para mí y las disculpen este chisme para esa granada haciendo daño colateral por todos lados la neta sí o sea esto fue o sea fue un pinche dominó güey lo de Wosu y está desencadenando en un en un putero de pendejas más bien fue una piedra que tiraron en un estanque y todo el oleaje es todo el desmadre que se está haciendo las disculpas que hicieron en conjunto ni siquiera las enviaron ellas me la envió esta portavoz y no se pusieron en contacto conmigo de forma personal ni antes ni después de esas disculpas pero después va Cherry y se siente decepcionada de descubrir que Masha es Fuel y que soy amiga de Misra y que seguro por eso soy de Wosu que mierda tiene que ver Fuel con Wosu y la respuesta directa es el arte la única conexión real que tiene Fuel con Wosu es que fui el último trabajo que hizo Wosu Studio mientras Skoy estaba como el director de arte lo negué ayer porque entre el shock y para no escalar más la situación y que se desinformara más directamente no iba a dejar que me pusieran a la fuerza y sin mi control en esa situación pero yo fui y directamente hice una comisión a Wosu Studio de la misma forma que el personaje de Kamehoyo o el personaje de Juntarleo se puede ir a hacer una comisión a Wosu Studio y eso es lo que hice antes de que Koi se fuera de la compañía o se fuera de la sección de arte por así decirlo en el mismo video Giebel dijo que le dijeron lo que había en el contrato no sé si eso sea tan grave como que te enseñen el contrato a que te digan lo que había en el contrato porque yo te diría que no porque quien le asegura a Giebel que lo que le estaban diciendo era verdad por ejemplo yo ahorita les puedo decir ah chat yo ayer mate a un cabrón a mi no me pueden denunciar por eso porque como demuestran que lo que estoy diciendo es verdad sabes porque así como les digo ayer mate a un cabrón les puedo decir eh yo soy el gobernador del mundo sabes entonces como te ves capaz como demuestras que lo que estoy diciendo es verdad sabes en el que hablo de la situación de Leo remarco varias veces de que se puede pedir una comisión de que vos podías tener un modelo de Wosu porque es exactamente lo que hice como en el poco presupuesto porque no soy VTuber soy PNG VTuber porque el poco presupuesto que tengo en el proyecto le pedí que lo diseñaran y que lo dibujaran y aun así tampoco soy amiga de Koi ni con Fuel ni como persona el único mensaje que recibí del tipo fue ayer diciéndome que espera que esté bien y dándome su apoyo y ya está la única línea la única otra línea directa que tuve con él fue en una llamada hace medio año donde estamos diseñando el personaje de Fuel y elegiste este diseño de colores chillones horribles dios tengo que cambiarme el color y es es absoluto y Koi que no vales verga y exactamente esa es absolutamente toda mi relación con el Wosu que tu arte son como las miniaturas del Tartaja y no hay nada más nunca dije que fue dibujada o diseñada directamente por ellos porque no quería que se me reconociera solo por eso me negaba a la idea de que alguien quisiera ver mi contenido solamente porque este tipo también dibujó a mis waifus no para nada por eso pedí la comisión privada y por eso no me promocioné en sus redes de arte pedí explícitamente que no se dijera que Fuel era de Wosu Studio porque no quería que alguien llegara y me dijera voy a ver a tu contenido solamente porque me gusta que tu diseño es el mismo que el de Wosu tenía miedo de que eso pudiera pasar y desde el minuto cero la idea de Fuel fue separarlo completamente hacer otra cosa por mi cuenta sin la relación sin estar relacionada con nadie y hablando de relacionarme con alguien mi amistad con Misra es si que es Misra quienes no sepan Misra uno de los primeros inversionista principal de los primeros que que se yo de Wosu soy amiga de Misra soy conocida de Misra pero si por ser amiga de alguien supiera todo lo que pasó pasa o pasará en su vida privada y en su trabajo es inaudito es estúpido directamente no solo porque ser amiga de Misra te puedo decir perfectamente que ese hijo de puta nunca me dijo un carajo ni yo siendo maya estando boludeando y no tomándome esto como un trabajo que le pedía pistas o le decía mostrame algo no sé qué nunca me dijo nada jamás abrió la boca para decirme nada acerca de Wosu porque era su trabajo y ya está le dijo pija corta le digo a las pibas desde no a las pibas no pero sí también de Wosu desde Hirudogue desde que teorice de cómo iba a ser la primera generación quienes iban a ser la de la 1.5 mis ganas de investigar de teorizar y de descubrir y de adivinar no vienen de que alguien me está dando información privilegiada y que me soy un segundo perdón nadie me está dando ¿qué ha pasado? nadie me está dando información privilegiada de absolutamente nada y todo lo que estoy consiguiendo con Fuel lo estoy consiguiendo porque la gente se acerca a la externación no es delito ya que es una declaración tal cual lo punible es el acto delictivo cometido ah mira ahí está entonces probablemente lo que le hayan dicho a Gible no es delictivo a mí y dicen y me dicen información privada se me acercan a mí moderadores vtubers fanáticos y todos me dan sus teorías me dan sus cosas me dan información y yo nunca hice pública ni nunca voy a hacer pública nada de esa información porque conozco el valor de guardar un secreto de mantener la cordialidad y de no lanzar la piedra y esconder la mano no voy a exponer jamás nada de información privada que me pasen lo único que hago con esa información privada es recopilarla entenderla y ya después si se hace pública tampoco usarla usar solo lo que está público a veces me llegan informes de con esta virtud pasó esto yo soy el moderador de este otro y me dijeron que qué y no sé cuántos son bulos son rumores hasta que yo no pueda ver nada público no solamente no puedo hablar sino que no voy a pensar nada de eso y en menos de 24 horas vi como todos los rumores de cualquier tipo empezaron a salir de gente que no me sigue o se puso a empezar a seguir mi cuenta personal personas que venían insultándome a fuel de la nada empezaban a seguir a maya y de ver que cómo investigaban mis cuentas de instagram porque alguien decidió que yo era parte de los malos en vez de que solamente los comisioné porque me gustaba el arte porque me gustaban los diseños porque llevo siguiéndolas desde el minuto cero y dije qué lindo sería tener un personaje como ese y mis esfuerzos por ser imparcial son únicamente empiezan y terminan con el personaje de fuel porque la persona que soy estoy enojada como la mismísima mierda con todo no tengo no tengo palabras para decir la mezcla de emociones que fue sentir todo y escuchar todo y que la reconcha pero es eso decir que yo como fuel intento ser imparcial pero queda únicamente en el personaje únicamente en el intento de crear contenido después como persona yo tengo mis propias opiniones tengo mis propias perspectivas de muchos temas y tengo muchas opiniones sobre muchas personas pero lo separo del personaje que fue él no no me van a ver intentando discutir en hilos largos de twitter o haciendo comunicados rápidos a la hora de que pasa algo y intentar pensar con claridad es lo que hago para que represente la marca de lo que fue él intento que el personaje sea otra cosa completamente diferente mi objetivo con fuel siempre fue separar a masha y a mis ganas de poder investigar a las vtubers de hablar de ellas de comentar creen que esté ardida yo creo que más bien está como preocupada que se yo separarlas y presentarlas en una forma estable en un lugar diferente algo que esté bien armado ese fue el proyecto de fuel que llevo aproximadamente un año y medio planeando y haciendo y creando y nada diablo la situación fue una paja básicamente para mí y para todos los involucrados altera agradezco mucho a los colegas vtubers personas seguidores que se me acercaron a preguntarme cómo estaba y a todos mis amigos que conocían el secreto de que maya fue él y que fue él fue dibujada por uosu que lo mantuvieron con respeto gracias a todos y para las personas que me siguen de nada ni la topo nada quiero decirles que cuando llegue la calma más o menos no se preocupen tranquilicense de que el proyecto no va a parar y aunque llegue la calma o no yo voy a seguir haciendo videos de forma normal o bueno como mi ansiedad estrés y la situación me permita pero yo voy a seguir todo lo que pueda y recibí las explicaciones por privado de por qué hicieron todo eso pero si las implicadas pudieran tomarse la molestia de llamar a la calma agradecería de todo corazón aquí tiene razón si a quien sea llámese fuel llámese a bronplay o llámese tu chingada madre si te hacen algo en público y se quieren disculpar contigo es en público si te tiran caca en público se disculpan por público si te tiran caca por privado se disculpan por privado esto pasa mucho con mis compañeritos streamers que se ponen a tirar caca en lo privado y cuando ven que la cagaron se quieren disculpar por lo privado no papito si la cagaste en lo público dije privado si la cagan en lo público y se quieren pedir disculpas por privado si la cagas en público tienes que pedir disculpas en público así como así como hiciste la cagada también la disculpa tiene que ser igual entonces si estas chicas y racun y todas ellas se disculparon o se quieren disculpar con fuel lo tienen que hacer en público en serio laudá gracias por la prime besote entiendo que están ocupadas con situaciones legales que están muy sensibles por todo lo que tuvieron que pasar y que están usando la opinión pública para poder sentirse seguras y eso está bien lo entiendo son sus personajes y su comunidad son de ustedes y las protegen pero esto no es mi guerra y no voy a pelear por ustedes no puedo pelear por ellas la única forma que yo tengo de poder apoyarlas es informando lo que llega de forma pública jamás voy a poner la mano en el fuego por nadie y recomiendo en general que nadie lo haga o sea sean curiosos tengan muchas fuentes de información no permitan que yo sea su única fuente de información jamás y gracias por esperar a mi parte de todo corazón pues casi le dio casi le dio un aneurisma a mi comadre pero pues bueno así la cosa pinches bitubes raros pero bueno ahorita vamos a ver lo de racún que eso se pone más salvaje todavía ya